Descubre Venezuela, un paraíso de maravillas naturales. Descubre Venezuela Y también las más antiguas del planeta. Las tribus pemones habitan estas regiones desde tiempos milenarios. Una de sus leyendas relata que en este territorio habitaba un gran pájaro llamado Muchimuts. Las tribus le temían y trataban de cazarlo. Pero Muchimuts habitaba en lo alto de estas montañas, en una enorme cueva, imposible de llegar a ella. La historia del pájaro Muchimuts será el emblema para una extraordinaria expedición. Hoy presentamos Expedición Muchimuts. Vamos a acompañar al explorador Charles Weber Carías y a un grupo de científicos para seguir de cerca algunos descubrimientos que podrían asombrar al mundo de hoy. En un vuelo que estábamos haciendo sobre esta montaña, esta montaña la llamamos el Macizo, o se llama el Macizo de Chimantá. Cuando volábamos por sobre esta cumbre, vimos un pequeño agujerito. Ese pequeño agujerito, entre miles que hay en la cumbre, tenía como característica que salía un río de él. Esta cueva que encontramos tenía un río que salía y el río no venía de ningún lugar. Esto era curioso. Y en el 28 de marzo del 2004, hicimos el primer ingreso a la cueva, que ha sido ya estudiada a través de ocho expediciones que hemos dirigido a esta misma cueva. Se concibe como macizo porque su cumbre está representada por doce cumbres adicionales que se elevan sobre una altitud general de 2.000 metros, 300 y 600 metros. De manera que hay doce tepulles distintos en este solo macizo que mide más o menos 100 por 100 kilómetros. Un mundo aislado, tan aislado, en sus lugares sombreados y en los lugares expuestos al sol, más que todo, hay plantas nuevas para el mundo. Solamente hay que ir y encontrarlas. Una de estas plantas es una familia extraordinaria que se llama la chimantea. Es un género único del chimantá. Hay ocho formas diferentes de chimantea, lo que hace que sea un género de especiación, evolucionando y dando origen a nuevas especies. Pero además de esto hay ranas que están evolucionando. Hay mariposas, hay pájaros. Por eso llamamos a estas montañas islas en el tiempo. Porque cada uno de estos tepulles tiene un laboratorio individual, como si fuera un archipiélago de las Galápagos, pero en vez de mar, rodeado por selvas. Nuestro objetivo en este viaje, además de hacer algunas colecciones botánicas, es básicamente explorar las cuevas más grandes del mundo en Cuarcita que encontramos en la cumbre. Mañana, subiremos a la cueva del chimantá a 2.000 metros de altitud. El grupo de científicos tendrá que bajar a rappel a la cueva. Yunec, un poblado indígena en la Gran Sabana, al sur de Venezuela, es la base de operaciones de científicos y exploradores que conforman la expedición Muchimux. Un saco blanco. Yo lo busco, yo lo busco. Uno blanco de carga de escombro. Su misión es explorar y catalogar la cueva de Cuarcita más grande encontrada hasta ahora en el mundo. Situada a más de 2.000 metros de altura, en la cima del chimantá. La montaña es inaccesible de escalar. Los expedicionarios tendrán que subir a bordo de un helicóptero para llegar hasta la cumbre de la montaña. En el poblado indígena hay gran expectación. Leonardo, uno de sus jefes, subirá por primera vez a la cumbre con el equipo de expedición. La experiencia será única. Durante miles de años, estas tribus nunca pudieron conocer las cumbres inaccesibles de las montañas que bordean sus aldeas. La operación tomará varios viajes desde la base hasta la cima para llevar los equipos científicos y de supervivencia. ¡Suscríbete! 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 El 14 de mayo de 2009, la expedición desciende a la cumbre del chimantá. El explorador Charles no perderá oportunidad para explicarle a su invitado indígena fragmentos históricos de esta región. Leonardo, te voy a mostrar esta cueva que posiblemente es uno de los refugios que utilizó el gran pájaro grande que la mitología Pemón dice que se llamaba Muchimuc y que vivía en estas montañas, en alguna de estas cavernas. Hemos encontrado nueve cavernas, en alguna de ellas Muchimuc. Por eso esta expedición se llama Expedición Muchimuc, porque vamos a nombrar una caverna nueva con el nombre de Muchimuc. Y los Pemones ya lo conocían también, como Roroima o Roraima, pero el primero que escribe y da a conocer al mundo la existencia fue Robert Schomburg, 1838. Y el primero que sube es Everhard in Thurn, que es que cuando le dice, estoy llegando a la parte de arriba, me falta solamente un paso para que mis ojos estén a nivel de la parte de la mesa. ¿Qué habrá allí? ¿Qué cosas que yo nunca he visto van a aparecer? En esta misma montaña, la primera persona que colectó plantas en esta montaña, la hicimos nosotros en 1981, en esta cumbre. Después otros han venido, claro, para hacer otras colecciones. Porque hay unas plantas, las estegolepis, que son de hojas anchas y al moverse, hace como si fuera un pañuelo. Ah, ya. Fíjate bien el brillo de las hojas. Sí, son todas como pequeños espejos, ¿ves? ¿Ves? Casi como un espejo, ¿ves? ¿Ves cómo brilla? Es una forma de protegerse, para que la radiación ultravioleta no la destruya. El equipo tendrá que organizarse para minimizar los peligros que representa bajar por cuerdas más de 100 metros hasta la entrada de la cueva horizontal. Dos experimentados jóvenes, Javier e Igor, supervisarán todo el proceso para descender con seguridad al equipo de científicos y exploradores. Bueno, vamos a dar entonces a la cueva. En el próximo segmento, seguiremos las maniobras para descender a una cueva gigante que se encuentra en las paredes de esta montaña. El equipo de la expedición Muchimux ha comenzado el descenso desde la cumbre del Chimantá hasta la entrada de la cueva. La operación tomará cinco horas para el descenso total de hombres y equipos. Después de una primera noche de descanso, el equipo de científicos desarrollará investigaciones durante los próximos cuatro días. Esa bóveda, en la entrada de esta cueva, que la primera expedición nombró a mi nombre, tiene 150 metros de ancho, la entrada solamente. Y esta la conocemos como la boca del mamut porque el perfil parece un mamut, todo lo que sería el perfil del cielo. Allá a la izquierda puede ver la trompa del mamut y después de la trompa puede ver la joroba y por eso la llamamos la boca del mamut. El cuadrado que se ve es la otra entrada de la misma cueva, que se llamaría el Salón de los Huacharos. Es uno de los espacios más voluminosos que hay en la tierra, en roca cuarcita, en una cueva de cuarcita, o sea de arena de cuarzo solidificada. La mayoría de las cuevas, que uno conoce como la cueva del Huacharos, o las cuevas de Mulu en Borneo, son de carbonato de calcio. Esto es de cuarcita, quiere decir cuarzo, vidrio molido, que hace esta cueva algo extraordinario. Que siendo de vidrio molido, tenga estas dimensiones y tenga estas cavidades. ¿Cómo se construyeron estas cavidades? ¿Cómo se formaron? ¿Cuándo se formaron? Porque definitivamente el río que está corriendo por ella actualmente no es el que formó esta cueva. Este es un río huésped. A través de alguna grieta el agua entró a la cueva antigua y está corriendo dentro de ella, pero no a la forma. Esa cueva que vamos a ver allá es una cueva que está seca, no tiene ningún río dentro y es uno de los volúmenes más grandes de la tierra. Vamos entonces a hacer una exploración a aquella cavidad para ver sus espacios y ver unos espeleotemas hechos en base con un cierto guano de murciélago y de una colonia de huacharos, solamente cinco huacharos que encontramos allí. Estamos a 2.300 metros de altura, por lo tanto el clima es muy fresco y hay que estar abrigado permanentemente. Bueno, hasta que nos veamos dentro de un rato. Bueno, estamos presenciando la caverna de Cualcita, quizás más grande del mundo. Al fondo se pueden divisar ya, Charle, se dispone a entrar a esta caverna. Ellos van a seguir su investigación con los espelotemas. All very recent evaporate deposits. Todo esto aquí es de condensación de agua y luego evaporación. Este es el principio de un recorrido de 5 kilómetros. Así que la primera vez que la recorrimos tomamos 16 horas para llegar apenas a 2 kilómetros. Después para llegar hasta el final lo hicimos durante varios días durmiendo dentro de la caverna. Ahora vamos a empezar a recorrer estos 5 kilómetros para encontrar los lugares donde están las cascadas y donde se encuentran las bioespeleotemas, estas nuevas formas de vida que no se sabe a qué reino pertenece, sino reino mineral, animal o vegetal. Estamos entonces con varios técnicos y varios científicos, entre ellos dos científicos venezolanos, el doctor Luis Márquez de IDEA y el doctor Klaus Jaffe de la Universidad Simón Bolívar, que van a hacer el análisis de estas piezas que vamos a recoger ahora, junto con las personas de Ontario, de Canadá y de California, que van a hacer la geopronología. Y aquí es quizás el descubrimiento más importante de este siglo. En nuestro próximo segmento, los bioespeleotemas, organismos nuevos para la ciencia. La expedición Muchimux ha cumplido su etapa de subir 2.600 metros, bajar por cuerdas una larga pared rocosa para descender a la entrada de una inmensa caverna, que es el motivo de esta exploración. La cueva de cuarcita Charles Brewer es una inmensa cavidad que mide 130 metros de largo y del piso al techo cerca de 50 metros, donde fácilmente podrían entrar dos helicópteros. El nivel más amplio ha servido de base a los expedicionarios. En una de sus paredes ya han explorado una enorme caverna que han llamado el Salón de los Guácharos. Según su descubridor, es el espacio más voluminoso del planeta formado por mineral de cuarcita. Hoy es el tercer día de exploraciones. El equipo bajará ahora por una pendiente de rocas que se interna en lo profundo de la caverna. Será una caminata muy complicada. El camino lo constituye el lecho de un río del cual no se sabe mucho. Este es el principio de un recorrido de 5 kilómetros. La caverna va por debajo, totalmente independiente de las grietas. Ahora vamos a empezar a recorrer estos 5 kilómetros para encontrar los lugares donde están las cascadas y donde se encuentran las bioespeleodemas, estas nuevas formas de vida que no se sabe a qué reino pertenecen, sino al reino mineral, animal o vegetal. Y esto es lo que nos trae acá. Y por eso estamos metidos en esta oscuridad y por eso es que vamos acompañados a estas personas tan importantes. Van a develar el misterio de qué son estos organismos, estos bioespeleodemas. Estamos entonces viendo y vamos a ver los organismos más antiguos del planeta. El equipo de científicos venezolanos de Canadá y Estados Unidos recolectará las muestras para realizar estudios de geocronología para obtener la edad de los bioespeleodemas, organismos nuevos para la ciencia. No sé, yo pensaba que las larvas efemeras nada más se criaban en la luz, pero yo veo que no. Aquí se trata de la oscuridad y podemos ver los pequeños camaroncitos, ¿no es? Hay aquí cantidad, no sé si son las larvas efemeras, realmente no son. Aquí se dan entonces. Sí. Magnífico. Stay for a few moments. ¿Lo sabe, Mike? Es que no se. El equipo camina 5 kilómetros por abruptas piedras y total oscuridad. Luego de una hora, llega al lugar donde crecen los bioespeleotemas. Estamos observando lo que hemos llamado un bioespeleotema. Esto no es una estructura cavernaria normal en el cual la base sería más ancha que la punta, como algo que fuera provocado por un goteo. Estamos observando un organismo, por llamarlo de alguna manera, que no sabemos cuál es, no sabemos a qué reino pertenece, que tiene un corazón o un núcleo de cristal, de ópalo, o sea, dióxido de silicio. Y este cristal, o cuarzo, o vidrio, tiene una estructura exterior porosa, no esponjosa porque es dura, que absorbe humedad y alimenta el núcleo. Ese núcleo que ya sabemos que es de cristal de roca, transparente en algunas oportunidades, otra vez esteñido con los óxidos que hay por acá, proviene de algún tipo de alimento, entre comillas, que recoge esta estructura de la atmósfera, del aire, en forma de aerosol. O sea, hay un elemento de suspensión que no podemos ver, pero que sí podríamos ver si teníamos una luz con efecto Tyndall y veríamos partículas que están flotando. Pero cuando está la humedad necesaria, hay toda una circulación dentro de esta estructura y que muestra cómo esta base, que es más antigua que esta región, tiene una circulación de cualquier cosa que toque la superficie y que venga transportada en el ambiente, es mi teoría, que esto es capaz de metabolizarlo a través de un proceso que aún no conocemos, transformarlo en cristal de roca, o en ópalo, o en vidrio, o en lo que sea el dióxido de silicio que está allá adentro, que es lo que sabemos, y tomar esta forma porosa por fuera. O sea, que es un organismo pluricelular que tiene una función y que está creciendo, y es roca. Esto parece incongruente, pero precisamente es lo que nos llama la atención y por lo cual estamos en esta cueva. Es importante entender que esta estructura tiene bases más delgadas que la que es ella, una base más delgada y tiene este abultamiento. Si fuera una estalactita, la base sería más ancha que la parte de abajo. Esto es simplemente algo que está en crecimiento, y el crecimiento es de adentro hacia afuera. La hemos llamado bioespeleotema, El misterio de los bioespeleotemas será tema para otro capítulo. El 17 de mayo, la expedición se da por terminada. El equipo se dispone a salir de la profunda fosa cavernaria, por otro lado más corto de la inmensa pared de roca. Subirán a rappel 130 metros de altura, hasta la cumbre del Chimantá. Bueno, hoy es el último día de expedición. Hemos subido anoche todo el equipo acá a la cima del monte, de Chimantá. La expedición ha sido exitosa, se han recolectado muchas especies nuevas. En esta expedición que Charles Brugard ha llamado Muc Chimuc, en honor a un pájaro, de una leyenda de los habitantes de esta región, que son los indios pemones. Descubre Venezuela, un paraíso de maravillas naturales. Muc Chimantá